Buenas tardes, reiteramos el saludo como siempre al agradecimiento a nuestros medios por permitirnos informarles acerca de la situación de la COVID-19 en el país y en especial en nuestro municipio. Como es costumbre, actualizamos acerca de la vacunación contra la COVID-19, es decir que, pues, como pueden observar, el 93,7% de la población vacunable tiene esquema completo de vacunación y de ello incluso el 87,7% de esta población vacunable tiene esquema de vacunación con su dosis de refuerzo. Estamos hablando de cuatro dosis. En relación a las dosis totales, se han impuesto un total de 272.500 dosis en el municipio. Bueno, se sigue avanzando con esta dosis de refuerzo. Recordar que en este mes de febrero comenzamos a aplicar el refuerzo a los que culminaron su proceso de esquema completo en el mes de octubre. Por lo tanto, un elemento más que nos va a seguir, nos debe seguir permitiendo, pues, enfrentar de mejor manera la COVID-19 en este actual rebrote de la pandemia. En relación a la pandemia en el país, bueno, una cifra inferior a mil, desde hacía ya un buen momento, no teníamos cifra por debajo de mil, en este caso 919 casos confirmados de COVID. Se acumula en el país, por lo tanto, un millón 56 mil 846 casos de la enfermedad, lamentablemente tres fallecidos y se acumulan 8 mil 450 fallecidos. En el caso de nuestro laboratorio, se procesaron 440 muestras, de ellas se confirmaron 17, de los cuales un paciente en edad pediátrica y 16 pacientes adultos. Y según las áreas de salud, pues, cinco casos corresponden al poliquínico Juan Manuel Páez Hinchauti, que es de los consejos populares 26 de julio 3, Sierra Caballo 1 y la de Majagua 1. El Unidad Tamayo, 11 casos de Polonobos 5, de Micro 3, de Ciro Redondo y Abel Santa María 2. Y el Orestes Fal, un caso de los paneles. Ya, por lo tanto, en el transcurso de toda la epidemia, el territorio acumula 4 mil 5 muestras positivas, eso da una positividad de 6,7 y una letalidad de 0,6, con un total de 24 fallecidos en el enfrentamiento total a la pandemia. A la fecha de hoy contamos con 323 casos activos, se dieron 97 altas o ingresos en el día, o sea, una correlación favorable, 17 ingresos y 97 altas. De ellos, 11, de estas 97 altas, 11 corresponden al poliquínico número 1, 62 al poliquínico de Lolita Tamayo y 24 al poliquínico de Santa Fe. No se reportan fallecidos en el día y recordar que en este transcurso de este rebrote, pues, se acumulan 20 y de eso da una tasa de 0,59. En la tercera ola, ya con lo que hemos manejado, se han notificado 3,407 casos en el territorio. De ellos, 12 se clasifican como hipológicamente importados, 3,395 casos autóctonos. En general, prevalece el sexo femenino, representando el 53,7% y, bueno, finaliza la semana 8, la semana 5, disculpen, con una reactividad 5 y en esta semana la reactividad ha disminuido con 79,7. Hay que decir que en esta semana los casos que hemos diagnosticado han representado ya una disminución de más de 150 casos en relación a la semana precedente. En este momento, 1,275 casas autóctonos en los últimos 14 días. Eso da una tasa de 1,527 por 100,000 habitantes, la más alta del país, incluso dentro de los propios municipios, el más alto del país. El riesgo de enfermar, por supuesto, en los consejos populares de Girona, fundamentalmente el más elevado. En relación a las pesquisas, pues, en el día se pesquisaron un total de 18,564 personas y se detectaron un total de 89 casos sospechosos. Nuevamente, referir que muchas personas no están acudiendo y también están esperando que el personal de salud acude a sus viviendas para detectar si tiene sintomatología o no tributaria de la COVID. Le estamos diciendo que no es necesario esperar a que el personal de salud vaya a sus viviendas, sino que, por el contrario, usted, ante cualquier sintomatología, que todos conocemos cuál es la sintomatología de la COVID, ya vamos ya dos años enfrentándola, usted acudir a los consultorios, como les he expresado, en este momento ya todos tienen cuenta con su personal, con sus médicos, con su enfermera, y a partir de ahí puede recibir la orientación necesaria para descartar en primera instancia que usted no esté contagiado con la COVID. Y, por supuesto, si no tiene los criterios para evaluarse como COVID, a partir de los exámenes que le pueden estar realizando o de las muestras, pues, también indicarle el tratamiento para la afección que comienza a padecer. Por lo tanto, no debemos esperar. Y estamos teniendo, lamentablemente, ha sido característica en este último rebrote que las personas esperan mucho tiempo en las viviendas y ya van al tercer o cuarto día, ya cuando los síntomas son bien floridos, cuando no pueden incluso garantizar, y si entonces por recomendación, por insistencia de la propia familia, entonces llegan ya después tardíamente al sistema de salud. Y eso nos resta tiempo a la hora de poder enfrentar, a poder detectar precozmente la sintomatología y actuar en consecuencia con ellos. Fundamentalmente, sobre todo, aquellas personas adultas mayores, los niños, las embarazadas, las madres de niños menores de un año, donde nosotros realmente, los pacientes que están prostrados, los pacientes que tienen enfermedades crónicas que en su momento están descompensadas y comienzan a tener manifestaciones respiratorias, todas esas personas, pues, son vulnerables y deben preocuparse y ocuparse de, cuando empiecen la sintomatología, pues, acudir a los consultorios del médico enfermero de la familia o, en su defecto, a los cuerpos de guardia que tenemos para la atención de los casos respiratorios en nuestras tres instituciones de salud. En este momento, contamos con un total de 54 controles de foco activo acá en el territorio. Ustedes, bueno, podrán decir, bueno, vamos disminuyendo, pero nosotros nos consideramos que la situación, lejos de disminuir los números de los casos, realmente, pues, no significa que todavía tengamos el control, que todavía la cifra de transmisión en el municipio sea para nada favorable. Todo el contrario, se mantiene una alta transmisión de la enfermedad en el territorio y, por lo tanto, tenemos que garantizar que con la actuación de todo, con la vigilancia de todo, desde el mismo barrio, desde la misma comunidad, pues, se puedan ir detectando las personas que tienen sintomatología y que eso nos permita a nosotros poder actuar rápidamente, poder aplicar el protocolo que está establecido para las personas sospechosas o subjetivas con COVID y a partir de ahí, por supuesto, ir sí cortando las cadenas de contagios que se puedan estar produciendo en este momento en el municipio. Es real, se ha producido una disminución, ya como ustedes les dije, en esta última semana fueron 524 contra 711 los casos positivos de la semana anterior, pero sí sigue siendo un componente del cual tenemos que seguir abordando a partir de que, sobre todo en las personas de mayores de 70 años, pues, se está perdiendo oportunidad y hoy hay que decir que, lamentablemente, son el grupo etario, del grupo de edad, que están llegando con mayor complicación, con mayor gravedad a nuestra institución hospitalaria y nos limita esa llegada tardía a nuestra institución hospitalaria para realmente poder hacer como está establecido el cumplimiento del protocolo y que los medicamentos que hoy tienen una efectividad demostrada, pues, tengan la posibilidad de que con un tiempo más de tratamiento, pues, lograr los efectos que en los mismos se producen y está demostrado que provocan para seguir evitando la muestra. Esto junto con la vacunación, pues, debe seguir constituyéndose en los elementos que nos van a permitir tener el control de la transmisión acá en el territorio. Como siempre les digo, manténgase informados por los canales autorizados, sin generar informaciones, sin la suficiente veracidad, expresar el agradecimiento que les brindan a todas aquellas personas que hoy enfrentan la COVID a lo largo y ancho de nuestro territorio, seguir cumpliendo las medidas que están establecidas para, en estos momentos, acá en el territorio. Como siempre les digo, disciplina que nos permitirá garantizar el éxito en este enfrentamiento a la COVID. Por lo tanto, disciplina, transparencia, solidaridad, unidad hará que con la responsabilidad individual la suerte de todos esté en buenas manos. Muchas gracias.